Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 21 de abril y escucharemos la historia de el portero del convento, San Conrado Parsán El hermano Conrado fue portero de su convento durante 40 años ¿A cuántos pobres y hambrientos ocurrió? La ciudad alemana de Atowettin, donde residió, era centro de romerías ¿Cuántos millares hallaron la cuerda de la campanilla para llamar? Ahora está reducido a la cama y espera también la llamada del cielo A veces sueña, a veces delira, le parece oír a cada instante la campanilla de la puerta Está preocupado, ¿será que el nuevo portero, el hermano de Odato, escucha? Pero, ¿quién llamará a estas horas tan tardías de la noche? Debe ser Marianita, que viene a buscar sopa y pan para su madre enferma Le grita al hermano de Odato, llámala a la puerta Después se tranquiliza y contiene la respiración para ver si oye al bondadoso hermano caminando a la portería No, nada, todo de silencio ¿Pasados algunos instantes escucha o le parece escuchar el toque insistente de la campanilla? Sí, es Marianita, con aquella ropa tan delgada para un tiempo tan frío y ventoso Y el hermano de Odato no escucha todavía Por tercera vez suena la campana Yo mismo voy a abrir la puerta Reuniendo todas las fuerzas, el enfermo en delirio baja de la cama y camina vacilante hacia la puerta de la celda Consigue dar algunos pasos por el corredor del convento Pero, ¿qué pasó? Se le cayó de las manos la vela y se apagó Sus ojos también se oscurecieron Perdió el equilibrio Cayó Sí, pero en brazos del hermano de Odato que cuidadosamente lo llevó a la celda El hermano Conrado seguía delirando Gracias hermano Pero ve pronto abrir la puerta a Marianita Ella debe estar afuera, expuesta al frío Fueron los últimos momentos del santo hermano Y a su alrededor estaban ya los frailes rezando las oraciones por el agonizante Su señor le dijo Bien, siervo bueno y fiel En lo poco has sido fiel Al frente de lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu señor Narra la Sagrada Escritura En el Evangelio de San Mateo capítulo 25 versículo 21 Que nosotros también estemos dispuestos Como el portero del convento Al llamado del señor en los más necesitados El Evangelio de San Mateo El Evangelio de San Mateo El Evangelio de San Mateo